hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para hablar de fénix no de esta linterna fénix la 18 r una linternita que la había visto bastantes veces y el otro día me fui a málaga y no sé por qué no sé ninguna linterna y mejor excusa que esa no había así que me acerqué a sector 112 que es la tienda de un colega y como ya le tenía ganas y sabía que estaba allí pues me la compré y nada más así la cosa y bien pues vamos a ver esta linternita que ya la llevo usando pues como una semanita más o menos pero bueno he sacado las cosas para que vea y todo lo que lleva lo desplega todo bueno lo voy a desplegar ahora y ahora lo vemos y nada más vengan así que no me entretengo cambio la cámara y seguimos con el vídeo bien pues aquí tenemos esta 18 r de fénix una linternita que ya veis el tamaño que tiene creíble muy muy pequeñita y con una potencia estupenda ahora hablaremos de ello bueno vamos a ver primero el packaging que trae el paquetito la cajita bueno viene aquí con la tapita está imantada un cuelgado aquí de plástico y que trae dentro pues trae esto para meter la linterna que vamos a ir quitando por aquí la cajita pues ya lo hemos visto vale trae el cable de carga tipo usb con un conector magnético que va aquí y que vemos que es muy muy fuerte bueno le pegó un leñazo pero bueno aguanta vale un conector magnético que también vamos a apartar trae un lanjar con una anillita una junta tórica pues de repuesto que siempre viene muy muy bien que también esto lo vamos a apartar instrucciones un pequeño folletito con diferentes linternas en fénix muy bien la garantía estupendo todo esto para guardarlo y meterlo después en su cajita porque me gusta guardar las cajitas tengo esa manía bien vamos a bajar esto un poquito para ver esto un poquito más más cercano que es muy pequeño pequeñita y que me gusta vale ahí está bien no ahí la vemos bien vamos a empezar vamos a abrir el tie cap que es magnético ahora vamos a ver la batería de 700 miliamperios y ahí vemos ahí vemos vale esto es chiquita AR L16 700 muy bien vamos a ver lo del tie cap que decía magnético vale vale medidas pues mira tiene unas medidas de largo de 60 milímetros 21 milímetros de diámetro aquí en la cabeza y en el cuerpo de 20 milímetros trae un clip bastante fuerte el puerto de carga ya lo hemos dicho trae un led clip xp l hi y y vamos a tiene una resistencia caída que no lo había dicho de un metro resistencia al agua a dos metros con un ip68 está realizada en aluminio de alta dureza y un analizado tipo HA3 de antiabrasión aquí vemos el cabezal ahí vemos el led la verdad que es un tamaño mira es que es súper pequeñita y la dúz que da ya la llevo probando unos días los que me seguís por instagram y vamos a ver los modos vale ahora mismo la tengo bloqueada por lo que me está dando una luz verde y al pulsar vale se queda ahí vamos a ir ahora viendo los modos ahora tengo en el modo bajo que son 5 lumen una duración de set de 70 horas con una distancia de 14 metros y una intensidad de 45 candelas siguiente modo el modo medio son 30 lumen de 13 horas con 50 minutos de autonomía una distancia de 25 metros y 155 candelas de intensidad siguiente modo es el modo alto que son 150 lumen una autonomía de 2 horas 35 minutos una distancia de 58 metros y una intensidad de 850 candelas y ahora vamos a los modos turgos que es para lo pequeñita que es son 750 lumen una autonomía de 45 minutos una distancia de 136 metros y una intensidad de 4.660 candelas candela, candela como brilla la candela y bueno tiene una función estrobo que son los 750 lumen que es pulsando no, esto es bloqueado ahí alegría, no de la fiesta y se calienta un poquito vale porque claro esto son 750 lumen 4.660 candelas se dice pronto bueno apagamos pulsamos dos veces parpadea y ya se nos queda bloqueada vale ahora me sale parpadeando porque ya ha bajado un poquito ya lo digo, llevo usándolo unos días y antes si me aparecía en verde fijo ahora que sale emparpadeando es que ha bajado tendré que poner la carga parte dentro de un par de días porque tanto no la uso estos días si la he estado usando por el juguetito pero ya con un uso normal no no es necesario de otra forma el momento que parpadea ah mira pues no me ha dejado por mentiroso está en fijo eso es que está está buena todavía la batería vale dos veces activado apagamos dos veces y bloqueada vale y nada más esta es la linterita que quería enseñaros y nada venga cambio la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto uy que se me cae si es que muy chiquitilla esta fénix e18r una linterna EDC a más no poder pequeñita potente esto te cabe en cualquier lado yo que la llevo normalmente en la bangerbach o en la que tengo de helicom que por aquí dejaré revisión un enlace o durante el vídeo no lo sé depende como ve y nada una linterna de fénix que ya sabemos que es muy buena marca yo la verdad que estoy muy contento con ella el tamaño que tiene no pesa apenas nada muy recomendable la verdad y poquita cosa más es que está muy bien es que esto y espérate que la tengo bloqueada caraote ahora ole 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 se hace de día que maravilla la verdad que es un linterna vamos para acá y bloqueamos y nada más compañeros y compañeras espero que os haya gustado esta pequeña revisión que paséis un 2023 estupendo ya le he dado el botón último vídeo del año un año en el cual hemos visto muchas cositas un año que es para mí se ha pasado volado este 2022 ha pasado voladísimo y vamos a ver que nos espera en el 2023 primer vídeo del año último no sé si lo subiré mañana 31 o el día 1 no lo sé feliz año a nuevo a todos y nada más compañeros y compañeras comparte el vídeo dale like suscríbete así no estás oscurito toda esa cosa que decimos aquí en youtube y nos vemos y y y y